Y esto es para adorar, exaltar y alabar el don de nombre de Cristo Jesús mi hermano Alabanzas en el cielo Música De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto, las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Él me dará todas las cosas, sí De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado De arriba viene lo bueno, no te equivoques al pensar que es de otro lado Y este es el gozo que nos da el señor mi hermano Alaba y adora con todo tu corazón Te lo dice, agrupación musical, alabanzas en el cielo De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto De mi padre celestial de allá arriba, de allá arriba de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Las cosas buenas siempre vienen de lo alto Música Y esto va para todos nuestros hermanos que se encuentran en Europa En Centroamérica y en América Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús De parte de agrupación musical Alabanzas en el cielo También a nuestro director musical Domingo Gómez En el libro de los Salmos Ciento cincuenta y su verso seis dice Todo lo que respira Alabe a Jehová Ciento cincuenta y su verso seis dice Ciento cincuenta y su versokin Ciento cincuenta y su verso seis dice